¡No se va a caer, ¡lo vamos a tirar! ¡No se va a caer, ¡lo vamos a tirar! El 8 de marzo de 2021 no fue de conmemoración, fue de enojo. La pandemia contuvo a muchas en sus casas, pero las que salieron a las calles lograron llenar el vacío de las que se resguardaron y de las que ya no están. Esa fue una de las consignas más repetidas en la jornada de ayer. ¿La razón? En México asesinan de 9 a 10 mujeres al día. Una vez más, el gobierno federal y capitalino contuvieron a manifestantes con gases lacrimógenos, piedras, extintores y vallas. Esta ocasión fue la respuesta anticipada que dieron a las protestas por el Día de la Mujer. Fueron cerca de 5 horas de protesta frente a Palacio Nacional. Las vallas de protección mantuvieron el enojo vivo. Aunado a eso, los miembros policiales que estaban detrás respondieron tanto con extintores como gas lacrimógeno y piedras. Y no solo eso, las amenazas verbales de violencia sexual hacia las manifestantes fueron una constante. Aunque Palacio Nacional fue el epicentro, desde el Monumento a la Revolución las paredes comenzaron a lucir los nombres de las que faltan. María, Gisela, Clara, Verónica, Irma, Rosa, Marta, Marina, Nancy, Michelle, Zaira, Adriana, Gloria, Araceli. Más allá de la valla y los policías, las mujeres guardan el enojo que provoca la impunidad que hay en México contra sus agresores. El 97% de los casos de feminicidio queda impune, según las cifras de Naciones Unidas-México. Respondemos por cada desaparecida, que resuelven fuertes los queremos vivas, que caigan con fuerza el feminicidio. Todo lo encendio, yo todo lo rompo, si al ni algún culano te apaga los ojos, que nada me caiga y a todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Gracias. Gracias. Gracias.